La Parroquia San José de Cenovía En la parroquia casi no existían grupos ni movimientos apostólicos Uno de los más importantes fue la pastoral juvenil que ya estaba naciendo Se habían organizado algunos pequeños grupos pero no era una cosa así muy animada ni con mucho participante Entonces a partir de la llegada de los claretianos se empezó a organizar la parroquia Se le dio otro giro a todo lo que es el trabajo pastoral Se inició con la pastoral juvenil Los primeros misioneros que llegaron a nuestra parroquia fueron el padre Lucio Cherray y Héctor Ramos Ellos son difuntos El padre Lucio era el párroco, Héctor era el vicario, se encargaba de la pastoral juvenil Él vino con muchas ideas, fue dinamizando la pastoral juvenil, se fueron formando los grupos en cada comunidad Él formó un equipo parroquial que ese equipo parroquial daba seguimiento a los grupos en cada comunidad Y los grupos fueron creciendo bastante bien Nos encargábamos de ir, yo era parte de ese equipo, nos encargábamos de ir mensual o quincenal y así Y los grupos se fueron animando bastante Fueron surgiendo los coros parroquiales Los coros en las comunidades, solamente había coro en la parroquia Y a partir de ahí entonces, los segundos misioneros fueron el padre Rubén y el padre Vicente Ya cuando el padre Rubén llega a nuestra parroquia, ya los grupos juveniles están muy animados Y el padre Rubén viene con la idea de organizar los campamentos de verano Que eran muy famosos en Puerto Plata y Santo Domingo Así es que con los grupos juveniles se inició la preparación de los campamentos Primero los jóvenes, para iniciar esta experiencia fuimos a Puerto Plata Primero a ver la experiencia, cómo trabajaban las muchachas, los jóvenes en Puerto Plata Y luego ellos vinieron aquí a darnos un taller de cómo organizar los campamentos Y en el año 89 me parece que fue el primer campamento de jóvenes Luego el de niños Y a partir de ahí los campamentos nunca pararon Y ya también se hacen campamentos de adultos Esos campamentos eran llevados por los jóvenes Los jóvenes también hacían otras actividades Hacían actividades en Semana Santa En Navidad, unos mensajes de Navidad Donde se dramatizaba todo lo que aconteció en la Navidad Y todo lo que aconteció en la Pascua Además de la Pastoral Juvenil, los misioneros claretianos también trabajaron mucho con lo que es la Pastoral Social Implementaron proyectos de vivienda con gente que no tenía vivienda o que la tenía en muy malas condiciones Implementaron los intercambios de animales con la gente del campo Le entregaban por ejemplo a una familia una chiva Y cuando esa chiva pare, entonces la familia tiene que entregar otra chiva a otra familia Y así se iban reproduciendo y se iban, también entregaban cerdos y entregaban otros tipos de animales Otro proyecto que implementaron fue las boticas en las comunidades Que eran medicamentos que se vendían a través de Cáritas Venían a través de Cáritas en las comunidades, en cada una A la llegada de ellos solo había un solo botiquín Y cuando ellos llegaron, implementaron eso en todas las comunidades Es decir, que la medicina llegó más cerca de la gente Hubo pastoral familiar, pastoral de nueva evangelización Y hubo un dinamismo, los viacrucis, las caminatas Hubo una caminata que fue una vuelta a la parroquia Empezamos en la parroquia y le dimos toda la vuelta hasta que llegamos al Cruz Salomeureña Y ahí se celebró la Eucaristía, eso fue una cuareza Eso fue grandioso y muchas más actividades Y un evangelio transmitido como con otro dinamismo Un acercarse más a las ovejas que ellos pastorean Es una comunidad muy... Es una comunidad grandiosa Una comunidad que realmente está arraigados y audaces Audaces sobre todo para transmitir, para evangelizar Con nuevos métodos, con nuevas... El carisma claretiano ha sido para nosotros una bendición Hemos tenido como una nueva evangelización Un nuevo empuje, un nuevo crecimiento de nuestras comunidades Y ellos también ponen en práctica mucho su lema De que tenemos que primero conocer, amar y servir Uno no puede amar lo que no conoce Y tampoco le puede servir al prójimo si no lo ama Entonces, por eso ellos primero nos formaron Luego de formarnos, nos lanzaron al apostolado Y ese apostolado ha tenido sus frutos Nosotros estamos encantados con los misioneros claretianos No queremos que haya cambios Así es que les invitamos a celebrar con mucha alegría Con mucho entusiasmo estos 100 años De tener esta comunidad misionera en nuestro país Y en nuestras comunidades Creo que todo ha sido para bien, para honra y gloria de Dios Nos llevan al Padre a través de María Y eso es una bendición Bendiciones para todos claretianos Celebremos con júbilo estos 100 años Eso es merecedor de que se celebre Y que toda la gloria sea para Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!